Los coches CAF General Electric España fueron uno de los más polémicos del subte de Buenos Aires. Tenían más de 50 años prestando servicio, y debido a su antigüedad, sufrían muchos problemas técnicos. Esto causaba que la línea E tenga muchísimas demoras. La historia de estos coches terminó en octubre de 2020, cuando debido a un descarrilamiento y el descubrimiento de asbesto en sus componentes, fueron totalmente retirados de servicio. Pero estos coches iban a ser reformados, por EMEPA, la misma empresa que renovó los coches Siemens. Vamos a ver por qué este proyecto de renovar los CAF General Electric fue un fracaso en este video. Todo comienza en el año 2005, cuando el Estado Nacional, quien estaba a cargo del subte en ese momento, aprobó mediante un decreto el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de Lamba. En este programa había muchos proyectos, y entre ellos se encontraba la modernización de 64 coches CAF General Electric España, que prestaban servicio en la línea E del subte. Esta obra fue ratificada al año siguiente, en 2006. En julio de ese mismo año, se realizó el concurso de precios para la reforma de estos coches, donde se presentaron cuatro empresas, EMEPA, Materfer, EMFER y Alstom Argentina. Aunque finalmente la obra fue adjudicada a EMEPA en diciembre, y en marzo de 2007 fue cuando se firmó el contrato. Esta obra tendría un valor de 223 millones de pesos, en ese entonces unos 72 millones de dólares. Y entre las modificaciones a realizar en cada coche, se encontraban el rediseño completo de los interiores, la colocación de nuevos asientos, incorporación de ventilación forzada, y sistemas de audio e información al usuario. Finalmente, tan solo ocho coches de los 64 pudieron ser retirados del servicio, y enviados a las instalaciones de EMEPA en Chascomús. En este caso fueron, la formación M, compuesta por los coches UM-8, UR-8, UM-23 y UR-23, y la formación N, compuesta por los coches UM-29, UR-29, M-108 y M-113. El objetivo con estos coches era realizar una formación prototipo, pero esta nunca llegó a concretarse. Los problemas empezaron cuando EMEPA estaba solicitando el pago del Estado Nacional, lo cual este se negaba, y por ende las obras iban avanzando muy lento. Para el año 2013, hubo un conflicto en el subte, tras el traspaso a la ciudad. La nación se desentendió del contrato y lo transfirió al gobierno porteño. En el informe, afirmaron que ya habían pasado seis años desde que las obras habían comenzado, y que solo presentaron un avance del 7,79%, además de que al parecer, ya no valía la pena restaurar coches viejos, lo cual no le veo mucho sentido, porque aún así decidieron reformar los coches Siemens, que eran 30 años más viejos que los CAF. Pero bueno, con respecto a los General Electric, decidieron terminar el contrato y suspender las reformas. De los ocho coches, solo cuatro fueron intervenidos, a los cuales solo se les había hecho el recambio de pintura, la apertura en los techos para la ventilación forzada, y las reformas en los extremos para poder realizar la conexión entre coches. Esto formaba parte de la formación prototipo, pero esta nunca salió a la luz. En 2017, estos coches fueron rematados y nunca más volvieron a servicio. Aún así, se intentó reformar algunos coches General Electric en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en una formación instalaron luces LED. En este caso fue en la formación F, compuesta por los coches UM-16, UR-16, UR-25 y UR-25. Pero como mencioné al principio del video, en 2020 todos los coches CAF General Electric fueron dados de baja. ¿Cómo terminaron el resto de los coches? Bueno, un coche grafiteado fue expuesto en el Centro Cultural de Recoleta. Se trata del coche UM-14, perteneciente a la formación P. Esta formación estaba compuesta por los coches UM-14, UR-14, UM-31 y UR-31. Otra dupla de coches fue donada a la Universidad de Lomas de Zamora. Se trata de la dupla de coches UM-10 y UR-10, pertenecientes a la formación K, que estaba compuesta de esta dupla, más los coches M-103 y M-109. Y también, algo muy interesante, es que otro coche fue convertido en una casa. Se trata del coche UM-15, el cual pertenecía a la formación H, que estaba compuesta por los coches UM-1, UR-1, UM-15 y UR-15. El resto de los coches, bueno, muchos están abandonados y posiblemente sean subastados en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!